Cuando la contaba Nadie me creía Ahora voy que vuelo Pa' estar en la cima El morro pirata Que nada tenía La está reventando En la grande eslida No son enchiladas Pero sé que puedo No le pongo crema Le echo muchos huevos Traigo con queso Y adiós de mi lado No más por eso Tengo el triunfo asegurado Hay que hacer las cosas No solo soñarlas La vaca, la leche Pero hay que ordeñarla Es que se puede Se puede Pero solo el que se atreve Se aliviana Tengo a mi familia Tengo a mi familia Y eso me motiva Nada va a faltarle Mientras tenga vida Yo les hice una promesa Y voy a chambiar Y voy a chambiar Macizo Pa' cumplirla Hay que hacer las cosas No solo soñarlas La vaca, la vaca, la leche La vaca, la leche Pa' cumplirla Y voy a chambiar Macizo Pa' cumplirla La vaca, la leche La vaca, la leche La vaca, la leche Pa' cumplirla La vaca, la leche La vaca, la leche Pa' cumplirla